Bueno, pues buenos días a todos. Gracias a la organización por invitarnos a participar en esta serie de reunión. Bueno, yo voy a hablar un poquito de algo que ha llegado para quedarse, ¿no? Porque todos conocemos que cada vez es más frecuente el uso de estos fármacos, aunque en España desgraciadamente estamos a la cual de Europa, pero cada vez más se van a prescribir. Y lógicamente cuando un paciente tenga una complicación y la complicación de anticulación es la hemorragia, pues se acude a los servicios de urgencias. Con lo cual parece razonable que el médico de urgencias conozca perfectamente cómo realizar el manejo de estos pacientes. Entonces, recomiendo de las guías estupendas que hay, por supuesto, de una forma mucho más enfática, la de la IOPIA, ahora decimos eso sí, no solo porque petezcamos a ella, sino porque además uno de los médicos que ha trabajado en esas guías de manejo, la doctora Vanessa Roldán, es miembro de nuestro grupo de hormigas cardíacas, hematóloga de nuestro grupo. Con lo cual, recomiendo que sean esas guías que son claras, son sencillas, actualizadas y tienen todo lo que uno necesita para manejar al paciente de una guardia. El primer punto de estos fármacos es que conociendo la farmacocinética podemos predecir cuándo va a dejar de hacer efecto el fármaco. Y eso es fundamental porque no ocurre lo mismo con los antivitaminas K. Entonces, hay que conocer cuándo toma del paciente su última dosis de fármaco. Segundo punto, ¿qué puede influir en que el fármaco esté más tiempo en la sangre actuando? Parece de perogrullo, pero es que realmente la medicina clínica se basa en el sentido común. ¿Qué puede influir? Primero, fármacos, que interacciones que no son muchos, pero que se existen y no olviden que cada vez más los quimioterápicos, sobre todo fármacos biológicos, etcétera, son una fuente de interacciones que tenemos que tener en cuenta porque a estos pacientes cada vez se les trata más con nuevos fármacos. Y el segundo punto es la función renal, el calcular el aclamiento de keratinina. Luego lo veremos cómo. Luego, como los demás pacientes, lo que tenemos que hacer siempre, y perdonen, primero confundirme, ver cómo está la coagulación cuando eso es necesario o es posible. Y lo que es más importante, la valoración clínica de la hemorragia. No se olviden, no depende ni del test de tromina diluido ni de ninguna forma extraña. Lo que importa, lo que decide si hay que utilizar hemostáticos, agentes de reversión u otro tipo de tratamiento, es la valoración que hace el clínico. Es lo que mejor hace el médico de urgencias, porque somos los médicos de la fase aguda. Y por último, decidir qué tratamiento hay que hacer, si local, general, hay que dar hemostáticos, hay que hacer agentes de reversión, como le tienen las próximas diapositivas. En cuanto a conocer el estado de la coagulación, yo les voy a decir que está muy bien tener test de tromina diluido y tener factor anti-10A para cada uno de los fármacos. Y mi servicio lo tenemos, tenemos disponible en servicio de urgencias y nos van a caducar los reactivos, porque realmente no lo utilizamos. Podemos hacernos una idea muy aproximada cuando toma un paciente de abigatram, haciéndonos simplemente un APTT, que lo hace cualquier laboratorio de urgencias, y si además queremos estar seguros que el paciente no tiene actividad anticoagulante, un test de tromina, que también lo hace el laboratorio de urgencias, descarta completamente la actividad anticoagulante. Y eso puede ser muy útil ante una sobredosificación, por ejemplo. Con los anti-10A, pues probablemente tanto el ribaroxaban como el doxaban, el utilizar el tiempo de protrombina, no el INR, puede orientarnos mucho, sobre todo si es normal, tiene un valor repetitivo y negativo muy elevado. Con la pixaban hay que utilizar test específicos anti-10A para pixaban. ¿De acuerdo? Bueno, unas palabras sobre lo que llamamos, creo que bastante mal, antídotos, pro-coagulantes, etc. Vamos a diferenciar dos cosas. Los agentes hemostáticos no son más que una serie de productos, generalmente derivados de la sangre, que lo ayudan a generar fibrina, es decir, a coagular la sangre. A coagular la sangre en un paciente que tenemos anticoagulado por alto riesgo de tromboembolia, con lo cual a todo el mundo se le ocurre que no son gratuitos, o sea, no es gratis pasar por un hemostático, pero a veces hay que hacerlo. El hemostático no antagoniza el efecto del anticoagulante, no lo olviden. Lo que hace es generar trombina y fibrina y, por tanto, se genera un coágulo. Por lo tanto, sí tiene sentido dar los antemorajas graves, aunque existe riesgo de rebote trombótico, pero no tiene ningún tipo de indicación profiláctica. Es algo que los anestesistas no han comprendido todavía, pero que es labor suya el convencerles. Punto 2. Existe evidencia científica creciente del complejo biotromínico simple. No hay ninguna indicación, salvo que quieran gastar más dinero, de usar complejo biotromínico activado y mucho menos el FEIBA, cuya única indicación en la Unión Europea es la existencia de hemofilia con inhibidor. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, olvidarse, porque no creo que nadie en el Estado español tenga por qué usar en el siglo XXI plasma congelado. El pleno áfrico congelado solo tiene indicación para los licumarínicos y es de segunda elección. Entonces, solo si no existiera complejo biotromínico podría utilizarse. Espero que eso no ocurra en ningún lugar del Estado español. Agente de reversión, la gran esperanza blanca. Vamos a ver cómo estaba esto esta mañana, el estado actual de esta mañana, que es cuando yo he revisado cómo estaban los permisos de las cosas. Recordar que vitamina K lo que hace es suministrar el sustrato para las entidades de factores vitamina K dependientes, con lo cual tiene una atencia de acción que está entre 6 y 8 horas. Urgente, urgente, no parece que sea, pero es lo que hay para los licumarínicos. Dos, el Cira Parantaj es la gran esperanza blanca, ¿no? El antídoto universal. De momento está en fase 2 y no parece que vayamos a progresar muy rápidamente, con lo cual ahí queda y veremos quién lo va a ver. Yo no sé si lo llegará a ver. Yo soy mayor. Y Darucidumab es un fármaco que es una realidad. Es, francamente, una excelente opción terapéutica. Es exclusivo para los pacientes que toman tabicaterán. Realmente revierte de forma rapidísima y completa y permite manejar a estos pacientes como si no estén anticoagulados, con lo cual realmente es un avance terapéutico. Creo que es innegable. Aunque tiene muy escasas indicaciones. O sea, no se va a ir el presupuesto de una comunidad autónoma por este agente de reversión. Eso es convencido. Y, por último, la Andesia de Talfa, que es el inhibidor específico de los antidesactivados. El problema que tienen es que, aunque ha sido recientemente aprobado por la EMEA, pues tenemos algunos datos discordantes con ello. No está claro si no tiene un rebote protrombótico después de las cuatro horas de la infusión. Y, seamos sinceros, lo más importante, tiene un precio absolutamente desorbitado en Estados Unidos. Es diez veces más caro que el día de Darucidumab. Entonces, en España está en fase de negociación de precio con la Agencia Española de Medicamentos. Y no sé lo que va a dar eso. Desde luego, la Agencia Europea ha pedido un nuevo estudio, ensayo clínico de comparación, que tiene pacientes, creo que es en 2022, con el tratamiento habitual de la hemorragia intracranial. Con lo cual, es un fármaco que creo que puede ser útil, pero que no sé si vamos a tener mucha facilidad para prescribirlo. Pero, bueno, ahí está. Las indicaciones en la ciencia étnica son ininteligibles. Yo ya se ha resumido aquí. Piensen que Darucidumab está indicado para revertir en pacientes con hemorragia aguda y para procedimientos invasivos urgentes, que es, yo creo que realmente, su indicación más real en la práctica diaria del servicio de urgencias. Sobre todo, y no olviden también, la hemorragia postraumática. Los pacientes ancianos anticoagulados se caen. Y es una excelentísima, excelentísima arma terapéutica para estos pacientes. Pero Andesana de Talfa no está indicado en el paciente quirúrgico o que se va a someter a un procedimiento invasivo. Así que es importante que lo tengan claro. La posología. Miren, la de Andesana de Talfa es compleja. Depende del fármaco que tome, depende del tiempo de la dosis y del tiempo que haya transcurrido. Y Darucidumab es mucho más sencillo. Son dos viales que se administran uno detrás de otro. En cualquier caso, son infusiones sencillas y no precisan ningún tipo de aparataje especial. Con lo cual, en pacientes que tienen una hemorragia leve, lo que hay que hacer es simplemente tratarla con hemostase local y no suspender los fármacos. En pacientes con hemorragias moderadas, probablemente medidas de transfusión. Y si la hemorragia es grave o en órgano crítico, hay que plantearse el uso de agentes de reversión y si no son disponibles agentes hemostáticos. En aquellos pacientes que queremos evitar que el paciente sangre, lo fundamental, esta es la tabla que nos dice hoy en día cuáles son los motivos de reducción de dosis de los fármacos de anticondilación directa en la Unión Europea. No hay otras causas de reversión. Y no olviden que dar una dosis inadecuadamente baja se asocia a mayor mortalidad y mayor riesgo de trombole en estos pacientes. En cuanto al manejo de un pacientes invasivo, va a ser muy sencillo. Les recomiendo vivamente que estudien ese documento. Lo pueden bajar también en una aplicación de la web en la cual 22 sociedades científicas nos tenemos de acuerdo para decir que lo que hay que hacer, incluido gente como neurocirugía y anestesia. Es espectacular lo que consiguió la SEC. En cuanto a la hemorragia, piensen que no siempre hay que interrumpir los anticoagulantes. Para quitar una muela, una cosa es una muela que sangra y otra cosa es tener un ictus. No olviden eso y lo tengan siempre en cuenta. Cuando hay que suspenderlo, se suspende de acuerdo la función renal que tiene el paciente y la dosis que toma el paciente y del riesgo que tiene periquirúrgico el paciente. Y no olviden que no hay indicación casi nunca de terapia puente. No lo olviden. Y segundo, es labor suya, el reinicio precoz del anticoagulante. Porque el anticoagulante que no se toma no protege al paciente. Y el paciente en urgencias, si el paciente tiene que ser sometido a una cirugía antes de 8 horas, 8 o 12 horas, que es la vida media de estos fármacos, utilicen los agentes de reversión que no se están disponibles. Y solo utilicen los agentes hemostáticos si hay sangrado periquirúrgico. Con lo cual, sin olvidar que la sobredesificación de fármacos es algo olvidado por la legislación, pero algo muy del servicio de urgencias y que tiene una enorme cabida el uso de los fármacos y agentes de reversión, concluyo diciéndoles que, conociendo el tiempo que va a estar el fármaco en la sangre, conociendo la repercusión, conociendo bien el uso de los agentes hemostáticos que están indicados únicamente cuando hay sangrado, y conociendo que hay que reiniciar precozmente la anticoagulación después de una hemorragia o después de un porciento invasivo, lo que podemos hacer es que, de una forma multidisciplinar, manejar las complicaciones de estos pacientes, seguro que va a conseguir algo, que es que mejoremos el pronóstico y la calidad de los mismos. Y eso es realmente lo que queremos, porque unidos podemos. Aplausos